Por el sorteo electrónico, cuatro no permitieron ser verificadas, no permitió una gasolinera en Celaya, Estación Morelos en Celaya, Guanajuato, Roquis en Sonora, Hermosillo, Servicio Periférico Ecológico en Puebla, Puebla y Estación de Servicio Río Azón en Cajeme, Sonora, que no permitieron realizar la verificación y que es la tercera semana que estamos acumulando para un verificativo especial. Y encontramos tres gasolineras muy mal portadas en esta semana, más bien diría yo que cometiendo delitos, Servicio Fresnos S.A. en Chalco, Estado de México. Encontramos que en sus bombas no había bitácora de calibración, o sea que la computadora no estaba registrando ni los litros que despachaba, esto implica que el control de venta de litros estaba por fuera de las bombas. No pudimos encontrar el transmisor, pero al no haber registro de calibración en la bitácora de eventos se cerraron todas las bombas de esta gasolinera, porque evidentemente estaba robando a los consumidores. También encontramos un rastrillo en una gasolinera pequeña a nombre de Carlos Cesarín Ortega Trujillo. Aquí se ven las fotografías del tipo de rastrillo que encontramos en Acala, Chiapas. Fueron tres bombas inmovilizadas, en las tres encontró este dispositivo que ya hemos platicado cómo funciona, para controlar a distancia y rasurar los litros. Y encontramos a la gasolinera que más se ha registrado que robe en todo el país, de José Oscar Cervantes López, en Acajete, Puebla. Estaba dando de menos seis litros, 670 mililitros por cada 20 litros, estaba robando a los consumidores más del 30 por ciento del combustible, un caso verdaderamente escandaloso y fueron parte de los resultados de la verificación. Esperamos que con estos resultados vayan metiéndose en cintura las gasolineras del país y respetando, respetando a los consumidores y respetando las normas y las leyes en nuestro país.